O sea, lo más importante es que lo disfrutemos, pues que hacemos una velada diferente, esto es diferente incluso para nosotros como una presentación, es una canción de Disney, ¿verdad? No, es la canción de la más nueva, una que hicimos tipo velada donde hicimos un dueto con Miku, la canción, no sé si la han escuchado, pero la persona que nos la pidiera, pues la verdad que se me escribieron y me dijo, por favor, cántala y pues la canción es, aquí estoy, por eso me sale, ahora está con Miku. No, nada puedo decir No, no, nada de mirar No, nada de mirar No, nada de mirar No, nada de mirar Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja Un desayuno por calor, un buen sentido, una pareja